Este 5 de julio, Amazon celebrará su trigésimo aniversario desde su fundación por Jeff Bezos en 1994. En estas tres décadas, la empresa ha transformado el comercio internacional y el paisaje urbano de nuestras ciudades, posicionándose entre las compañías más valoradas del mundo. La semana pasada, Amazon superó por primera vez los 2 billones de dólares en capitalización. Aunque la compañía considera que nació un año después con su primera venta online, fue un 5 de julio de 1994 cuando Bezos, que entonces tenía 30 años, fundó una compañía llamada Cadabra, pero aconsejado por sus amigos para que eligiera un hombre que sonara mejor, cuenta la leyenda que abrió un atlas y quedó deslumbrado por el río y el bosque del Amazonas, siendo el río más grande del mundo, Bezos declaró que quería hacer de su empresa la mayor tienda del mundo. Y lo que empezó siendo una tienda online de libros, discos y programas informáticos, ha terminado siendo un gigante que vende comida, ropa, series de televisión y prácticamente cualquier producto que uno pueda imaginar, hasta totalizar una cantidad de cientos de millones de artículos disponibles en la web, según la empresa. Es difícil saber si fue antes el huevo o la gallina, esto es, si Amazon trajo el cambio radical a la logística y la distribución, o ese cambio habría sucedido de todas formas. En cualquier caso, Amazon se puso a la vanguardia de un sector que llenó las ciudades de cajas de cartón y que, según sus críticos, ha supuesto una puñalada mortal para el tejido del pequeño comercio.